hola hola chicos y chicas como están bienvenidas al canal bueno hoy día les tengo este sellito que realicé que está súper fácil pero igual les voy a dejar el pequeño tutorial que lo hice y después de después de pasar a ver el pequeño tutorial pasamos con la prueba así que chicas vamos al siguiente bueno chicas vamos a hacer el primero vamos a crear lo que es el sello para lo que es este el cat crease bueno algunas que no las consiguen que no las consigan y que se les haga difícil este poder hacerlo yo compré este es un silicón este es un este es un molde de silicón esto fue lo que yo conseguí por la forma que tiene pienso yo que si me va a servir lo que sí estuve haciendo es como que doblarlo un poquitito lo que me gusta es que es flexible y esto sí se va a con que adherir bien lo que es al párpado no cierto y también compré lo que es este es este para los sellitos así ven cuando la cera derretida y eso bueno yo compré esto por el manguito ok esto de aquí lo compré como para ponerlo acá en esta parte de aquí abajo aunque tienen otra alternativa de comprar yo compré esto de aquí que supuestamente es para los pies pero yo lo agarré por el material que tiene aquí el material es como tipo esponja entonces yo siento que si va a servir lo único que hay que hacer es portarlo como si fuese una hojita y acá tenemos un molde citó es muy amosado muy lisito muy suave también entonces esto de aquí siento que si me va a servir más bien disculpen a sasha que está que hace su escándalo entonces aquí lo que vamos a hacer es dibujar más o menos la forma ok y lo vamos a recortar ok este es un material muy suavecito me gusta porque siento yo que si le voy a poner el corrector si se va a poner lo que es en el palo ahora lo vamos a recortar ahora bueno lo vamos a recortar lo he medido hacia mi ojo y siento que si es el mismo tamaño de lo que es el silicón ok vamos a probarlo con este y con este vamos a cortarlo bien aquí bueno que la parte que yo voy a agarrar más es la de arriba que la de abajo la parte que te haya salido como que más esté más lisita no como es un material que está ancho entonces tengo que tener mucho cuidado que a la hora de cortarlo y más o menos así y esto lo tenemos como que doblar un poquitito hasta incluso no hay necesidad que tengas esto solamente con con agarrarlo de esta manera pues puedes también hacerlo bueno yo lo hago así como que para la manera más fácil de que las chicas hay algunas chicas que batallan mucho para marcar su cat crease y me pareció buena idea poder hacerles algo muy fácil para ustedes yo sé que hay chicas que les encanta esos tipos de maquillaje que salen ahora y quieren marcar el cat crease entonces yo pienso que con este ya tenemos para marcar el cat crease lo que sí hago es doblarlo un poquitito nada más para que se pueda adhirir al ojo al párpado móvil igual este ok ahora bueno vamos a probar bueno chicas lo que yo hice fue pegarlo ok ahora vamos a dejar que seque porque ya le puse lo que es el siento que en este queda mejor que en el silicón el silicón también queda bien también pero ya estas son las dos opciones que yo les digo como que para que tengan ustedes cualquiera de las dos no pero yo voy a usar esta que se me hace más suave siento que con esta incluso la puedes enjuagar y la puedes volver a usar en esta en esta parte bueno lo que me gusta es que puedes utilizar las dos partes no hay ningún problema bueno ahora vamos a probarla bueno chicas para realizar lo que es el cat crease bueno ya quité las pestañas ahora vamos a utilizar por ejemplo sombras oscuras como si estuviéramos haciendo nuestro maquillaje de transición de profundidad y todo eso vamos a usar este color por ejemplo con un poquito de este otro y lo que quiero es que se note entonces vamos a hacerlo desde aquí hacia afuera como estuviéramos haciendo nuestro maquillaje normal ok para poder probarlo ok hacemos esto igual lo difuminamos ahora para que no vaya a quedar como que tan tan marcado pero si lo que quiero es que quede un poquito oscuro esta parte para que se pueda notar muy bien lo que es el cat crease ok ahora si creo que ya esta ok solamente es para probar nada mas ahora agarro un color mas clarito ok chicas bueno ahora si vamos a utilizar este ok ahora vamos a agarrar lo que es nuestro corrector entonces yo voy a estar utilizando mi corrector el de el de lur este es en el tono almendra y lo voy a estar aplicando voy a depositar un poco de producto con una brochita ok aquí ok acá tengo la brochita pero vamos a aplicar poco producto no voy a desaplicar en exceso así que vamos a ir ya esta ok ahora si ok 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 oh si sale yo ahí esta miren solamente claro que yo no lo hice tan grandote porque la verdad no quiero que sea hasta acá porque yo siempre trato de de poner un poquito los colores no entonces cuando ya tenemos esto lo único que si hacemos es como que distribuir un poquito el producto ya que puse bastante corrector entonces antes de abrir totalmente mi ojo voy a arreglarlo aquí bueno no arreglarlo sino que difuminar un poquito el corrector porque siento que hay mucho producto no se si ustedes se dan cuenta miren ahí vieron ok ya esta ahora en la parte final lo que si hago es difuminar un poco con los dedos ok acá de afuera hacia adentro aunque mancha aquí un poquito ahí y agarramos otra sombra difuminamos esta parte y usamos ahora un color que resalte ok ok más o menos ha servido este sellito ok algo algo y aplicamos aquí un color que sea más brilloso para que pueda resaltar o algo así o algo así o algo así acá tenemos aquí ahora hacemos en el otro ojo vamos a ver que tal vamos a poner nuevamente el corrector bueno lo voy a hacer igual como lo hice en el otro le puse un poquito este de aquí que se embarra luego le puse un poco más de este de aquí pero voy a procurar de no echar tanto 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 producto que vamos a ver si es que sirve wow si salió bueno chicas como vieron si sirvió entonces ahora lo que hacemos es distribuir bien desde las orillitas hacia adentro bueno al menos si sirvió difuminamos ahora la parte de afuera un poquito aquí y si ustedes quieren un cut crease completo lo pueden dejar así pero si en el caso de que quieren hacerlo medio cut crease pues lo pueden dejar como estaba nada más bueno yo no le he puesto un color tan fuerte que digamos pero ustedes lo pueden poner como ustedes gusten le pueden poner la sombra que más les guste yo he puesto una dorada oscura que la verdad no se nota mucho pero ustedes le pueden poner brillito le pueden poner lo que ustedes deseen y la verdad pues está no está tan mal que digamos porque ustedes vieron que ha salido pero claro algunas tal vez no podremos no podremos conseguirlo entonces lo inventamos ahora para resaltar un poquito más el cut crease pues pueden hacer lo que se hace muy frecuentemente que todo el mundo lo hace pues le ponemos un poco de brillo ahí está ahí está ahora si a ustedes le pueden poner cualquier brillito que ustedes gusten miren que más les guste que más les guste ahora pasamos con el delineado ponemos las pestañas y regreso ok porque ya este paso ya ustedes saben chicos eso sería todo espero que les haya gustado regalenme un dedito arriba si les gustó bueno también ustedes lo pueden probar en hacerlos ustedes mismas si es que no lo consiguen por algún lugar bueno yo gasté muy poco la verdad habré gastado unos 3 dólares para realizarlo no es mucho así que bueno espero que les guste y si lo hicieron por favor comentenme aquí abajo que tal les fue así que chicas les mando un besito y nos vemos hasta el próximo video bye bye